Continuamos ahora con la sucesión de transporte de pasajeros del Valle de Constanza que exige a las autoridades que eliminen el tránsito de vehículos pesados en el fin de semana o en los fines de semana, pero también los feriados, debido al peligro que representan y la cantidad de accidentes de tránsito que provocan. Veamos el detalle de esta denuncia con el reporte de nuestro compañero Riquel Vistibusio en directo. Adelante. Sí, gracias y buenas noches. Transportistas interurbanos del municipio de Constanza exigen a las autoridades competentes eliminar el flujo de patanas y vehículos pesados los fines de semana y días feriados por la carretera Casabito-Constanza para así reducir los accidentes de tránsito que ocurren en esta zona. La carretera ahora vi que evitar como nunca, un peligro, eso es increíble. Mucho tránsito, mucho accidente, porque queremos que nos eliminen por lo menos todas esas patanas, y todas esas cosas, porque eso es la pena, todas esas patanas. Y hay algunos hoyitos también, porque queremos por lo menos que haya menos tránsito de patanas. El pasado fin de semana de Navidad, los accidentes registrados en la carretera Casabito-Constanza fueron alarmantes y el 90% de los mismos fueron provocados por el tránsito de patanas en esta vía y algunos de perfectos en la carretera. Tenemos una patana ya, una cola de una patana, que esa sí va a provocar muy pronto un accidente muy fuerte. Ahora para fin de año eso está muy incómodo ahí. Se le están haciendo bastante hoyos, que eso da pena, hermano, de pasar por esa carretera con tantos hoyos. Una carretera que no hace mucho que la hicieron. Estamos hablando de tres, cuatro meses. La Asociación de Transporte de Pasajeros del Valle de Constanza fueron ante la Sala Capitular del Ayuntamiento con una propuesta, pero hasta la fecha no han tenido respuestas satisfactorias. Porque el turista que viene, que no conoce la carretera, que no conoce el pueblo, viene a conocer. Y cuando se encuentra con una patana de esas, eso es algo increíble. Y unos patanitas que suben de allá abajo, que no conocen la carretera. Mira, eso es algo difícil. Hasta el momento es toda la información que tengo desde este municipio de Constanza, en la provincia de La Vega. Retorno a los estudios de Central de Noticias. Muchísimas gracias, Ikerbi, por este reporte. Ojalá se atienda esta denuncia a propósito de que nuestro país tiene un sitial muy malo en cuanto a accidentes de tránsito en República Dominicana. Bueno, vamos a continuar.